Desde Vivero Cristal del Monte, hoy día les quiero explicar la génesis de la recolección y la propagación de la enredadera, según lo científico, la más hermosa del planeta, me refiero al copihue. Como ustedes pueden apreciar ahora, aquí al lado izquierdo mío, hay una generación de miles de copihues. Pero es aquí donde yo me quiero detener para explicar lo siguiente, porque hay gente que dice si el copihue es la flor nacional de Chile y hay un decreto que lo declara monumento natural y es ilegal su comercialización, así como también su propagación. Pero es aquí donde vuelvo a ser reiterativo con esta palabra, la génesis. Cómo le damos vida a estas enredaderas que es el copihue. Primero, yo recolecto, permuto, compro y también me regalan semillas. De todo Chile. Esto es gracias a una investigación de más de 18 años, donde ciertas personas que han adquirido copihues de este vivero Cristal del Monte, pero así como también han adquirido de otros viveros hace más décadas atrás y son árboles que son copihues que ya tienen muchos años, también hay personas que hace más de 105 años los sacaron de su hábitat natural por mugrones y los llevaron a sus casonas. Entonces, quiero explicarles un poco la génesis, insisto, de la recolección, la compra, la permuta y la donación de estas semillas. Porque es muy importante que ustedes sepan que estas semillas de estos copihues fueron rescatadas. No fueron sacadas de un parque nacional, de un santuario de la naturaleza, de sus bosques donde existen árboles nativos o bosques nativos. No. Les explico. Por ejemplo, en muchas plantaciones de pino y eucaliptos, donde antes había bosque nativo, todo el bosque nativo desapareció, pero estas enredaderas, el copihue, siguieron creciendo. Pero, ¿por qué digo rescatadas? Porque ustedes saben que el pino y el eucalipto no los plantan para que perduren siglos, sino que para que perduren dos décadas y después los cosechan. Pero cuando los cosechan, hacen una tala raza, digamos, y pasan máquinas y el copihue se va, se muere. Vuelve alguno a crecer nuevamente, pero después ya no es viable, digamos, su germinación en forma natural porque la tierra está tan ácida que después ya ni siquiera los copihues pueden crecer. Entonces, por eso es el rescate de estos copihues. Entonces, para que se entienda, la recolección de casi el 90% de estas semillas son de ciertos bosques de pinos y eucaliptos que algunos han incendiado, que algunos los cortan, evidentemente, para cosecharlos, y se traduce en que después perdemos nuestra flor nacional de Chile. Así que por eso, estos son individuos rescatados como estos que están acá. Y yo les quiero explicar otra cosa muy importante. Aquí yo tengo diversos colores, que esto es gracias a una investigación tanto en Temuco, en Osorno, en Copquecura, que estoy muy agradecido a una linda familia, que es la única familia que me hace una donación. Las demás todas los venden como si fueran pepitas de oro, hay que decirlo. Porque vuelvo a repetir, recolecto, compro, permuto y me regalan. Jamás he sacado una vaina, un fruto, una semilla, para que se entienda de copihue, de su hábitat natural, donde le tomó mucho tiempo el poder, digamos, germinar y adaptarse a esa coexistencia, también asociada, obviamente, con bosques nativos. Así que, si a ustedes les interesa algún copihue, 962-43-3685, mi vivero se llama Cristal del Monte, para que ustedes sepan, y yo les voy a enviar diversidad de árboles que yo tengo acá, porque esa es la idea, que sigamos propagando y rescatando nuestras especies nativas. Así que ahora me despido, mis estimados. Escriban, insisto, al 962-43-3685, y ahí yo siempre les voy a enviar información. Cualquier cosa, petición, consulta, reclamo, háganlo, y yo felizmente les voy a responder, y también les vamos a enviar estas promociones. Mi saludo cordial a todos ustedes.